Julián Santero, felicitaciones, una carrera luchada hasta el final y en los últimos metros aprovechaste para agarrar la victoria Sí, qué tal, muchas gracias, la verdad que feliz, sumamente contento agradecido a todo el equipo, al PGR Belloso, a Claudio Garofalo a Gustavo Cano, a todos los chicos, los mecánicos, los ingenieros del equipo un gran auto, carrera inteligente, carrera pensante esperándolo al ritmo de Fabricio, cuidando el auto y bueno, sabía que en las últimas dos vueltas si se llegaba a dar la posibilidad de pasarlo tenía que intentarlo y se dio sobre la última, faltando nada más que dos curvas así que, nada, contento por cómo se dio también, ganar de esta manera es muy bueno Bueno, ¿una carrera que ya tenías pensada antes de largar o se fue dando en el momento de la competencia? porque además hay que tener en cuenta que tenías tres rivales atrás Sí, no, 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 se fue dando la carrera así, primero una buena largada después superando a Mariano Werner también en la curva 1 y después, bueno, al ritmo de Fabricio todas las vueltas intentando que no se nos venga el pelotón de atrás así que, se dio una carrera tal cual la hubiésemos imaginado pero era difícil pensarlo ¿Cómo fue el ritmo del auto? porque se vio un saltito quizás en la potencia en cuanto a lo que venían siendo las fechas anteriores Estamos un poquito mejor Claudio Garofalo ha trabajado y eso se nota también en pista ayer quizás no lo pudimos demostrar en clasificación pero hoy sí en la serie, yendo en pelotón así que, me pone contento por él también por el gran trabajo que está haciendo él y todo su equipo ¿Trabajo que venías haciendo solo o también con ayudas de boxe? porque es una carrera muy difícil para ir pasándola No, con la ayuda de boxe también me venía encantando cuántas vueltas quedaban y todo las diferencias, qué ritmo traía cada uno y bueno, cómo teníamos que correrla así que también el PGR Belloso hizo un gran trabajo de la radio Bueno, cómo se encarga la parte final del año teniendo en cuenta el gran resultado logrado llegaste al tercer puesto del campeonato muy cerca entre los líderes del torneo Sí, muy cerquita, en la punta del campeonato creo que a 7 puntos o 6 eso es muy bueno ya con la carrera en el bolsillo que nos habilita para pelear por el campeonato bueno, ahora a correr como sabemos siendo regulares, no cometiendo errores y bueno, llegaremos con posibilidades a fin de año Bueno, se viene Rosario ¿Cómo crees que puede ser el funcionamiento del fútbol? ¿Qué expectativas tenés para la competencia de Rosario? Buenas expectativas sé que es un circuito que nos cae bien en este caso vamos a ir ahora con kilos pero bueno, creo que podemos hacer una buena carrera y sumar buenos puntos Bueno, Julián, que siga la buena senda en el campeonato y gracias por pasar por Mundo Sport Bueno, muchas gracias, cariño grande Gracias, cariño grande Gracias, cariño grande Gracias, cariño grande